Hola que tal gentecita youtubesca, gentecita de youtube como se encuentran el día de hoy y pues otra demo más, claro que si otra demo más porque es que en el mes del terror hay muchas cositas de terror interesantes pero no solo terror, terror y aventura, terror y acción, terror y magia como este juego que les traigo que se llama Magikraft. Este juego es desarrollado por, bueno el nombre de la desarrolladora es Wave Game, que no encuentro mucha información de ellos pero me parece que es como una empresa china desarrolladora de videojuegos, pero no estoy muy seguro, porque lo digo porque la editora, la distribuidora del juego es Bilibili que pues tiene mucha presencia allá en China. Pero bueno, este juego se va a estrenar el primero de noviembre del 2023 en pocos días y nos dice aquí Steam lo siguiente, Magikraft es un juego roguelite que utiliza una variedad de hechizos para igualar efectos de hechizos inimaginables y los desarrolladores ni siquiera pueden agotar la construcción de grados de libertad ultra altos. No entendí esa parte de la traducción, porque digo que es la traducción que tal como la colocaron en Steam, entonces lo único que tengo para decir es que Magikraft, bueno aquí estaba haciendo como una partida para ver si funcionaba bien, pero en verdad no alcancé a jugar nada. Pero a ver, Magikraft es básicamente de estos juegos donde vienen varias hordas alrededor en cada escenario a atacarte y tú pues tienes una serie de poderes para atacarlos, para enfrentarlos, ¿no? Entonces de eso se trata Magikraft o por lo menos es lo que vi. Lo que me ha atraído hasta el momento de Magikraft es el apartado gráfico que no sé por qué, pero tiene algo interesante, algo muy bonito. Es 2D, pero no sé por qué me parece tan bonito, no sé, me parece como, es que no creo que sea minimalista, es otra cosa. Pero bueno, aquí nos están empezando a, el diseño del personaje es una de las cosas que más me atrae, con su manita ahí, como si estuvieran despegadas del cuerpo, pero no lo está. Ah, bueno, con L movemos nuestro personaje, aquí interactuamos, vamos a ir al baño, vamos a orinar y entre, mientras orina, él tiene sus pensamientos, dice, los magos son tan fuertes, deseo ser un mago real, desearía ser un mago real. Y algo pasó, ¿qué de mo-? Aparecimos en un bosque, ¿y qué está pasando? Voy a quitar el mouse de acá, porque estoy usando control. Vamos a manejar a nuestro personaje, me parece tan bonito este diseño, no sé, me parece muy bonito. Me gustaría que incluso algunos juegos de Pokémon, que fueran de, como los clásicos de 2D, fueran así, se hiciera el remake así. Estas matricas se parecen a unas que veo en Genshin, se me olvidó el nombre. Interactuar. ¿Esto es qué? Como una varita mágica, ¿no? Dice. A ver, como si fuera la espada de Arturo, ¿no? Pero con una varita. ¡Tarán, tarán! Uy, esa vara está muy grande. Y como un espíritu. ¡Ah! ¿Qué ocurre? Vi algo blanco correr hacia mí. No, correr hacia aquí. Después de mil años, ¿sí? ¿Hundred es mil? Un héroe ha llegado finalmente. ¡Oh! ¿Por qué puedo escuchar a alguien hablándome en mi cabeza? Pequeño piscuic, que no sé qué significa. ¿Eres tú el héroe? Te veo tan... ¡Wick! No sé, pero creo que le está insultando. O sea, como de que te ves tan debilucho. Y no puedo sentir algún poder mágico en ti. Espera un minuto. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Por qué estás dentro de mí? No te preocupes. Sí, creo que no te preocupes. Esto no tiene importancia, ¿o no? ¿Sí? No tiene importancia quién sea yo. Pero tú, mi amigo, tú eres el héroe elegido. ¿Yo soy el elegido? Yo... ¿Cómo es? ¿Yo, el protagonista? ¿Tendré un harem? ¿Tendré un harem? ¿Un harem? ¿Qué es eso? Bueno. Nada. Olvídalo. Entonces, yo soy el protagonista. Yo... Comand... No sé si es comandare. Eh... No, comand... Yo... Comand you... Yo te pido enviarme a casa. Yo... Yo quiero ir a una instancia para descargar y jugar, ¿no? Double up, para descargar un juego y jugarlo. Héroe. Tú estás en un mundo invadido por dioses antiguos. Cada momento y espacio... No, el... Todo tiempo y espacio, sí. Sería todo tiempo y espacio. Ha sido... Eh... Corrompido. Eh... Alterado. Eh... ¿Cuál... Poder... Ser... ¿Cuál podría ser...? ¿Lo cuál podría ser el por qué tú viniste aquí? Uy, uy, estoy duro en inglés y eso que... En verdad, no, no sé. No, me toca es como adivinar y conectar las palabras. Eh... Esto... Want... No sé qué significa. Bueno, sí, creo que es un emperbo pasado de ir. No, esto... No fue tan fácil para... No será... No será tan fácil para ti volver a tu propio mundo. Pero tú tienes la posibilidad de encontrar una forma de volver si tú vences a los dioses antiguos. No tengo nada para worry. ¿Qué? Worry es preocuparme sobre... No tengo nada para preocuparme porque soy el protagonista. Ah, ok. Este chico cree en el poder del guión, ¿no? Vamos. Claro, cuando tú crees en el poder del guión, ¿qué va a pasar? Pues si eres el protagonista, no te va a pasar nada. No te vas a morir. Star Adventure. Oh, las malas. ¿Quiénes son? No puedo creerlo. Este hombre joven... Empujó, sacó la varita mágica. Esa historia es solo una leyenda, Vivian. Pero nuestro teacher, nuestro profesor dijo... Yo no creo que esto signifique... Eso sí no lo sé. Algo sobre el héroe. Quito de nuevo esta varita porque siempre me afecta un poco. Vamos a ver qué tan fácil sea manejar con el... Ah, sí, mira. Ataco. Ok. Es lo que llamaríamos como doble stick. O sea, con uno muevo el personaje y con el otro muevo la varita. O sea, lo que él gira, ¿no? Dice que puedo usar pociones con Y. Manteniendo la Y. Pero pues ahorita... Ay, Dios mío, ¿por qué me caí? Bueno, ahí uso la poción. ¿Y qué? ¿Pero por qué aquí sí puedo... Ahora sí puedo pasar? No entiendo, pero... ¿El hueco sigue ahí? Debería caerme. Creo que debe ser un bug. Al igual esto es una demo, ¿no? Hasta el momento, enemigos fáciles, ¿no? Honguitos. ¿Esto qué es? Poisonous Crystals. Cristal de veneno. Encantamiento. Común. Aplica un stack, sería como un golpe de veneno, no, un efecto de veneno al... Al... O un contador de veneno al golpe realizado cada tres segundos. Puede acumularse hasta treinta. ¿Sí? ¿Sería? Algo así es lo que entiendo. Bueno, obtuve el Poison y ahora dice que yo con X puedo elegirlo y arrastrarlo aquí. Y sería como un efecto que ahora va a tener mi varita. ¿Sí? Ah, y sí, ahora puedo... ¿Saben qué es lo que me gusta de este... De este juego? Estoy sintiendo... Que la mira... Bueno, llamamos la mira. El disparo tiene cierto como autoayuda cuando usas control. Como que te ayuda como a guiarte para que le pegues al enemigo que es. Bueno, eh... Este solía ser... ¿Sí? Este solía ser un jardín donde los magos hacían entrenamiento espiritual. Ahora esto... Aquí solo hay ruinas y monstruos locos. Espero no volverme loco. El cristal... El cristal de los monstruos... Del monstruo... El cristal del monstruo es muy útil. Tú puedes tener la posibilidad... O la habilidad de encantar tu varita mágica... Si tú los coleccionas. O los recoges. Esto suena como un poco... Esto suena un poco fuerte. No entendí. Un poco fuerte. Pero bueno. Con esas cristales puedo hacer algo. Al fin y al cabo. Bueno, sigue. Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Resulta que ahora ya tengo unas estadísticas. Como pueden ver en la parte de abajo a la derecha. Tengo una estadística de... Ay, perdón. De vida. Y una estadística de... Uy, ¿qué son estos bichos? Estos son más poderosos porque estos sí me disparan. ¿Qué? 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 Ay, puedo destruir. Pero puedo pegarle las cosas. Uy, ok. A ver, ¿qué pasa si les pego? Ah, puedo. Pero eso me dará puntos o me dará algo. No, nada. Pero bueno. Como pueden ver, tengo... Una barra de poder. Que creo que es la de 50. Una barra de vida. Que me quedan 42. Unos ítems. Que son como los que puedo recoger. Que están los cristales morados. Que son 5 hasta ahora. Unas llaves. Unas monedas. Y una cosa que es como sangre. Parece sangre, pero no sé qué es. Y ya. Nada más. Y pues como el nivel de mi varita. Es como el 1, creo. Que es lo que me va a entender. Como el nivel de la vara. Y pues ya. ¿Ahora qué? Dice... Althau. ¿Qué significa? Como algunos, no sé, monstruos. En cada esquina del mundo. ¿Qué? Dice que algunos dejan tesoros. De sus ancestros. El objeto brillante es uno de ellos. Así que tú... Y no, pero... Y esto puede... Potenciar tus habilidades. Inténtalo. Espero que pueda hacer un... SSR. ¿Qué significará SSR? Bueno, vamos a agarrarlo. Interactual. Ah, ok. Puedo escoger entre estos 3 reliquias. Bueno. Les voy a decir algo. Yo más o menos en la anterior partida alcancé a llegar hasta acá. Y veo que el juego juega con el azar. El juego juega con el azar. Porque estas 3 reliquias no me aparecieron. Me aparecieron otras cosas que no eran estas. Y hasta ahí fue precisamente donde dejé el juego. Porque dije, voy a grabarlo. Entonces, eso me parece chévere. Porque el juego... También... Permite como lograr la personalización. Pero a través de ciertos eventos que quedan al azar. Bueno, dice... Guantes del minero de oro. Algo así. Es una reliquia común. Dice que hay un 8% de posibilidad de que caigan monedas cuando un enemigo es asesinado. La otra. Las botas de ranger o de cazador son inmunes. Me dan inmunidad a la lentitud. Y me aumentan la velocidad de movimiento en 1. O tenemos los shoulders. Las sombreras de driada. O de driade. Que dice que gano 3 puntos de armadura cuando entro a una puerta. ¿Qué será mejor? ¿Monedas? Es que hasta ahora no sé para qué son las monedas. Asumo que para comprar cosas. Pero vamos a hacerle estos. Ahora, ¿cómo sé que ya lo tengo equipado? Ah, ok. ¿Dónde está mi cara? Qué pena. Mi cara está tapando en este momento. Pero donde está mi cara está el icono de que tengo equipados los guantes. Ahora me dan dos puertas. Una que dice que es un cuarto de magia y un cuarto de monedas. No, pues el de magia, ¿no? De pronto me den algo interesante allá. Mira, me gusta como que ha chispeado en el suelo lo que los monstruos... Me encanta el diseño de los monstruos, ¿saben? Me hace pensar en algunos juegos... En los diseños de como de los monstruos de juegos de RPG. Por decirlo así. Ahí, ahí, ahí. Me están disparando. Hasta el momento se ve suave. Pero el trailer que yo vi de esta cosa, de este juego, no aparecía así. Miren, otra reliquia. La pregunta es si yo destruyo cosas del juego. Podré también encontrar cosas ocultas entre, por ejemplo, entre los árboles o así. O todo lo contrario. Pronto será malo. Miren las moneditas que dejan los bichitos. Se ven como que han chispeado de la... Como de la sangre o lo que sea que ellos tengan. Bueno, hasta ahora... A ver, vamos a ver qué nos dan. Dice interactuar. Nos dan dos cosas. Un proyectil de fuego fantasma. Que genera daño de 36. Y no sé qué es scatter. Como el ángulo al que se puede lanzar eso. Y requiere 9 de magia. O esto que dice Ranger Extension. Que es un encantamiento. Ok, este es como el que tengo de veneno. Dice que el efecto radio es de 30%. ¿De qué? ¿De lo que yo lancé? O sea, del veneno. ¿Aumentaría? ¿Aumentaría el poder? A ver, vamos a ver. Tomar. Ya lo puedo... Ya lo puedo tomar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace? Ah, sí. Aumenta como el tamaño de las peloticas de veneno. ¿Sí se dan cuenta? Y este sí es un proyectil. O sea, no sé. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona el proyectil? Mire, me dieron misiles mágicos. Y me dieron... Ah, es que... Ah... Ya entendí. Puedo cambiar el... Los misiles mágicos que son los que uso actualmente. Que generan 10 de daño. Vea, pues. Por este. Que genera 36. Ok. Si lo pongo acá, entonces ellos se distribuyen. A ver. Primer disparo. Uno. Veneno. Después. El que es como... Con efecto. Después. Pero... No entiendo. A ver. El proyectil mágico es este. Este que sale así como... Como lento. Es el que hace más daño. Pero viene con menos potencia. Lo que me doy cuenta. No sé cómo estoy combinando las cosas. Lo que me doy cuenta es que además... Mi magia se agota. Más fácil, ¿no? Bueno, ahora me dan... ¿Un salón de reliquias? ¿O una tienda mágica? No. Pues tengo cuatro monedas. No. Pues vámonos a una reliquia. Qué bien tener. Uy. ¿Ven lo que les digo? El diseño de los monstruos. Es una maravilla, me parece. Pero mi pregunta es... ¿Cómo esto destruye a los otros? Ah. Si les hace años. Si se acercan, les hace años. Mira. Si se acercan... ¡Ay! Esos maripositos me persiguen. ¡Ah! Esas son las que me hacen daño. ¡Mueran! ¡Mueran! Venga, esas bichas... Ah. Duran un rato. Duran un rato. Pero sí se van. Sí se van. Sí se van. Sí se van. ¡Ay, no! Más esta terre... ¡No! Allá hay algo. ¿Sí vieron? Allá hay algo. Un cofre. No. 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 ¿Cómo hago para eliminarlas? No. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Ya. Ya. Que se mueran. Que se mueran. Ya. Si me dejan... Eso. Listo. Primero que todo. Quiero ver este cofre. ¿Qué dice? Recurso expirado. Maldición. Dice. Si es... Los ítems que no se recolecten desaparecerán en 10 segundos. ¿Cómo es eso? No, no. Esperen. Esperen. Ah. Si yo le disparo a eso activa un efecto que es una maldición. Dice que los objetos que no se recojan en 10 segundos se van a desaparecer. No. No voy a ser tan bobo. Bueno. ¿Qué reliquia ahora escogemos? Ya tenemos la del guante que nos da monedas. Tenemos esta que se llama el ojo maldito de sangre. Sí. Algo así. Hay 20% de posibilidad de restaurar un punto de vida cuando un enemigo es asesinado. Me parece. Muy bueno. O la caja del hueso alma. Bueno. La caja huesuda de almas. Algo así. Hay un 30% de posibilidad de invocar un alma que tracks, que sería como que golpea o le hace a los daños a los enemigos, 65 daños, cuando un enemigo es asesinado. Uy, está buenísima, pero es que recuperar vida me parece mejor en este momento. Ya tengo dos reliquias. Mi cara las tapa, pero tengo. A ver, ahora sí voy a dispararle a esa vaina. Quiero ver qué pasa. Ah, no la puedo destruir. Solo tengo es que abrirlo. Ah, miren. Me dan una llave. Y una cosa de... Dice 10. Está raro. Como que activé una maldición y no me he dado cuenta. Como que la embarré. Como que activé la maldición a cambio de una bendita llave. Quiero ver si por acá destruyendo esto encuentro cosas. Ustedes saben que yo soy así. Yo soy de... Vamos, exploremos, miremos. Yo soy así. Lo siento. No me está gustando mucho el poder este de la llamita que no tiene tanta potencia. No me gusta. Quiero algo más así. Loco. Algo que destruya todo. Ahora. Salón de monedas o salón de magia. No. Yo quiero magia. Quiero ver qué más opciones de magia tengo. Uy. Esos son... No me voy a parar sobre esos huequitos. Porque ya vi que son chusitos. ¿Sí ven? Son chusitos. Pero les hace daño también a los monstruos. Si se dan cuenta. Miren. Si ellos se hacen ahí. ¡Ay! Sí. La maldición. Se borran mis monedas. Ya. A ver. ¿Qué? Esto es una poción. ¿Me puedo curar? Ya sé. ¿Qué hizo eso? No entendí que hizo esa magia. Porque no me recuperó vida. Se lo estoy diciendo. Bueno. Interactuemos primero con esto. Me da. Fuse. Un tipo de proyectil. Que. Genera daño. 3. Y dice. Que castea el primer. ¿Qué? Bueno. Vamos a tomar estos dos. Y lo que voy a hacer es cambiar. Este. Por esto. La verdad es que no. A ver. ¿Qué hace? ¿Qué manda? No entendí qué manda. Pero hace. Hace nomás 3 de año. Pero el golpe que genera es como diferente. Si se dan cuenta la forma en que golpea. A ver. ¿Qué otra maldición hay acá? Maldición. Incrementa el movimiento. La velocidad de los enemigos en 20. Bueno. Tomemos esa maldición. Ah. Es que se acumulan las maldiciones. Ahora tengo dos maldiciones. Y una poción. Ah. Pero me dio una poción de agilidad. Y otra poción de. Dice. Reroll. Todas las magias en la maldición. Maleta. Ah. Puedo cambiarlas. Reroll. Las magias. A ver. Quiero probar eso. Wow. 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 Quiero ver eso. Mire. Me dieron. Overlord. Scatter. Encantamiento. Call down. Scatter. Simultaneous shooting. Quiero ver eso. Quiero. A ver. Quiero bajarlo. Y lo cambio por este solecito. Y esta del. Cristal viscoso. Dice. El objetivo golpeado. Tiene. Como que le baja la velocidad. Sí. Es lo que entiendo. A ver. Vamos a cambiarla por este. A ver. Wow. Pueden rebotar mis. Mis. Eso me gusta. Pero no entiendo. Como sé que todas mis habilidades están. Como activas. Ahora. Porque ahora todos mis poderes son así. Ya no salen como en forma de. Pero si generan veneno. Me parece raro. Bueno. Ahora. Vamos a una sala que es. La sala de máxima HP. O sea. De máxima vida. O ahora sí. Un cuarto de monedas. Pues subir la vida sería bueno. ¿No? ¿Qué hacemos? Vamos a subir la vida. A ver. ¿Qué pasa? Ah. Y ahora sí me pusieron un bicho raro. Ah. Sí. Miren. Le baja la velocidad. Y aparte. Aparte. ¿Qué más le hace? Pues aguantan mucho estos bichos. Es que el daño. Que les hago ahora. Ya no es igual. Pero. Yo me estoy dando cuenta. Que la arañita. No entiendo. Por qué no me ataca. Ay. Estos hijos de madres. Ay. 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 No. Qué bien. Que tuve la. Esta de. De recuperar vida. Cada vez que muera un bicho. Esto es porque. Ay. No. Me mató. Ay. ¿Por qué me quedé quieto? Bueno. ¿Qué pasa cuando muero? Porque eso no lo sé. No me vayan a volver al principio. Ay. No. Ah. No. Pero. Pero ojo. Es parte de la historia. Llegaron las brujas. O lo que sea. Ajá. Se ve como un héroe. Mira. Como tu héroe. Está muerto. Pero. ¿Por qué él murió aquí? ¿Qué pasó? Él aún. Está luchando. Ah. Es que yo tenía que morir. Para. 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 Para que pasara esto. Yo puedo ver. Algunos. ¿Qué? En este cuerpo. Él probablemente. Este. Huyendo. De la muerte. Ah. ¿Quiénes son ustedes dos? Díganme. ¿Qué estaban. Pensando. Hacerme. Mientras estaba yo durmiendo. Algo así. Tomar ventaja de ti. Ah. Eso que. Estás tú. En tus. Estás cuerdo. Mejor dicho. Perdón. Al contrario. Le pregunto. Que si está fuera de sus cabales. Que si está. No está cuerdo. Héroe. Es grandioso. Que tú estés bien. Bueno. ¿Qué? El campamento. Hermita. Se llama así. El campamento. Hermita. Ahora. O sea. Que yo puedo estar volviendo. A este campamento. Para hacer estas cosas. Pero miren. Veo que perdí mis llaves. Y veo que perdí mis monedas. Pero mis cristales morados. No se han perdido. Los poderes. Si se perdieron también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a primero hablar con ella. ¿Sabes? Hay una profecía. De que la persona que. Empuje. Perdón. Si empuje la. Varita mágica de aquí. Es el héroe que salvará el mundo. Oh. Estoy. Maravillada. Maravillada. No. Maravillada. Admirada. Si la profecía. Aún. Sea verdad. Y si. Yo. Yo sea la persona. Sí. Algo así. Es bonito conocerte. Eso lo dice él. Bueno. Listo. Vamos a ver qué nos dice esta otra chica. Héroe. Si tú. Necesitas ayuda. Para. Vencer. A los viejos antiguos. Dímelo. Solo debes. Solo. Dímelo. Y te ayudaré. Oh. Eso es bonito de tu parte. Pero. No. Yo no puedo. Yo no tengo posibilidad de preguntar. De qué. ¿Qué hago? Es mi duda. Mi profesor. Si tú no encuentras cristales durante tus aventuras. Yo puedo ayudarte a ser más fuerte. Ok. Con esos cristales al parecer ella me va a ayudar. Yo. Pienso que yo solo. He. Agarrado algunos. Algo así. Excelente. Hay cristales con. Que exactamente. Son como los que dices. Algo así. Ah. Mira. Claro. Cuando yo tengo cristales. Puedo comprar cosas como. Agrandar el tamaño de mi maleta. O. Por ejemplo. Subir la vida. O. Comprar un. Un slot para la varita. ¿Cómo es eso? Ah. Un slot para la varita vale. ¿Ciento veinte? Ah. Una segunda varita. Eso es lo que me están diciendo. A ver. Pero no. Dice que ciento veinte. A ver. Si yo lo hago. Pero no. ¿Dónde puedo aceptar? ¿O dónde puedo decir que sí? Que eso es lo que quiero. Ah. No. Ya lo compré. Ya lo adquirí. Pero para el próximo tengo que tener. Ciento veinte. Es tremendo. Bueno. ¿Y qué? ¿Vuelvo otra vez aquí? Ah. Mira. Que es como un mapa. Donde yo tengo que ir recorriendo. Bueno. Parece. Parece. Switch one. Two. Ah. Bueno. Aquí nos están dando. Cómo se maneja pero con el mouse y el teclado. Listo. Y para cambiar entre varitas. Pero yo no tengo más varitas. Así que. Bueno. Vamos a ver hasta dónde nos deja avanzar. Porque veo que la demo lo que nos permite es de nuevo probar. Como hasta dónde podemos llegar. ¿No? No sé si pasará algo después. Dice. Hovering. Cuando la magia finalice. Este. Hover. ¿Qué? Bueno. Tomémoslo y usémoslo. Vamos a usarlo. A ver qué pasa. Bueno. No sé qué hará. No sé qué hará. Bueno. Vida o monedas. Vamos por. Por vida. No sé qué habilidad tiene eso. Pero no entiendo. Ah. Por si no lo saben. También las reliquias que yo tenía me las quitaron. Ay no. Se me vinieron estos bichos. No. Claro. Y es que el lugar es tan cerrado. Que uno no sabe qué hacer. Ah. El poder es eso. Que algunas sí quedan ahí. Poción. Desbloqueo. Dice que desbloquea. Todo en un cuarto. Todo en un cuarto. Interactuar. Máximo. Uy. Aumentó a 20. De nuestra vida. Dice cuarto de reliquias. O más de vida. Pues de reliquia. Necesito una reliquia. A ver. Voy a utilizar esa poción. No. No hice nada. No. 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 Dios mío. No hice nada con esa poción. No me ayudó en nada. Estos bichos son más peligrosos. No me gustan. Bueno. Interactuemos. ¿Qué reliquia nos dan? ¿Qué reliquia nos dan? De nuevo la velocidad. La de la caja. Y la de vida. No. Pues prefiero. No. La de vida. Es que es mejor. Y de nuevo una caja maldita. Dice que incrementa la velocidad de los enemigos en 20. ¿Pero qué me puede dar? Me puede dar algo interesante. ¿Qué hago? Me dio una llave. ¿Ven? Lo que les dije. Una llave y. Una poción de midas. Dice que convierte. A todos los enemigos que no son jefes. En el cuarto en moneda. ¿Será? Y dice que trabajo. Trabajo de la bruja. Vamos a ver. ¿Cuál es el trabajo de la bruja? ¿What? ¿Y esto qué es? Ah, para reroll spells. Pero pues no tengo nada de spells. Para reroll. ¡Ay! ¿Puedo recoger monedas aquí con estas matas? Miren aquí. ¿Y aquí qué? Estos bichos. ¿Es para cómo practicar el daño que hago? ¿Es para cómo practicar el daño que hago? Bueno. Nada más. ¿Y esto? ¿Para qué? Agrega tres magias idénticas para ganar una de gran nivel. ¡Ay! ¡Qué chévere! ¿Puedo combinar magias al coleccionarlas para convertirlas en una grande? Por ejemplo, de esta no tengo. Pero de esta sí tengo tres. Convierte el misil mágico básico en uno que hace más daño. ¡Guau! ¿Hagamos eso? ¡Claro! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! ¡Miren! Ya son como más poderosos. A ver. ¡Claro! ¡Miren! Ahora hacen 20. ¡Guau! Bueno. Y ahora otro trabajo de la bruja. Pero no porque para que si ya entré y no puedo hacer nada. Bueno. ¡Spill run! ¡Uy! ¡Claro! ¡El daño que hace! ¡Me encanta! Me gusta porque al principio va todo lentico, todo tranquilo. Pero a medida que el juego va avanzando te van poniendo jefes más... ¡Ay! Estos bichos me hacen daño con eso. ¿Es como veneno? Listo. Esto me... ¡Ah! Esto me baja la velocidad parece ser. Bueno. ¡Qué magia me dan aquí interactuar! Otro misil mágico. Y un parásito. Dice encantamiento. Invoca. ¿Sí? Un 40% de velocidad de ataque y movimiento. Pero pierde 4... ¡Uy! Putos de vida por segundo. Genera 2 parásitos. Después de una muerte... ¡Uy! No. No. Me consume 4 de vida. Tendría que tener un mejor este. Tienda mágica. Tengo pocas monedas. Mejor... Mejoremos la vida. Quiero usar la... Quiero usar esta poción. ¡La usé! Sí. La que las convierte a todos en monedas. Pero voy a haberlo usado cuando ya eran más grandes. Más bobo en vez de los más pequeños. ¡Ay! Listo. Otra llavecita. Miren. ¿Ve que a veces sí hay monedas entre las cosas? Entre los objetos. Por lo menos en las cajas. A ver. Interactuar. Máximo. Ushmats. HP 20. O sea, ya tengo más vidita. Ahora sí es un cuarto de monedas. No nos dan el otro cuarto. ¿Por qué? Nos habilitaron el otro cuarto. Las matas evitan... O sea, las matas pueden ser una desventaja porque hacen que... Que los golpes no les lleguen a los enemigos. Esa musiquita mientras uno va peleando. ¡Ay, Dios mío! No, no, honguitos, no. No, 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 no. ¡Ah, qué chévere! No me he dado cuenta que los ítems que él se iba poniendo aparecen equipados en el personaje. Si ven, el ojito tiene un... El ítem que yo de ítem obtuve que es el del ojo. Uy, hartas monedas. Uy, un jefe. Sé cuidadoso. Esta cosa se ve como un truco, como una trampa. ¡Guau! Yo definitivamente seré un SSR. ¿Qué es un SSR? ¿Por qué te mantiene...? ¿Por qué mantienes hablando de SSR? ¿Qué es exactamente? Ahora sí, por fin. Vamos a saber qué es. Es un tipo particular de cartas raras en juegos de móvil. ¿Tú no tienes un celular? Y él no sabe ni qué le está hablando. Bueno, pues amigos, un monstruo. Un jefe. Vamos a ver. ¡Ay, caramba! ¡No! ¿What the fuck? Me pega con esta pelota. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ah, la puedo hacer destruir con la cosa esta! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! Oiga, pero está muy chévere. Está muy chévere. Claro, y si pierdo... ¡Guau, pero aquí aparece otra persona! Dice... If afterwards, ¿qué significa eso? ¿Nunca patas de araña que tengan ese efecto? Algo así. ¿Eh? ¿Es este el héroe que ustedes han estado hablándome? ¿Él no se ve como lo que yo esperaba? Algo así. Ajá. ¿Tú reconocerías... No sé, bueno. Héroe, estás de vuelta. Ven y dile hola a Lin. Lin se volvió de una aventura afuera y puede ser de gran ayuda. Algo así. Bueno, vamos a ver qué él nos da, por ejemplo. Yo nunca... No sé qué, la profecía... Dice que si yo encuentro sangre de dioses antiguos en mis aventuras, por favor dérselas para su investigación. Debe ser que la sangre de dioses debe ser el ítem que está arriba de los cristales morados. Yo he aprendido, ta, 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 que la sangre puede influir en cambios de plantas, animales para... Tal vez pueden ser usados para obtener ventaja. ¿En serio? ¿Tengo 97? ¿Y por qué no entonces no me salen? ¿O necesito 97 para estudiar? ¿Para lograr el primer... ¿Cómo se dice? Como la primera tarea, primer estudio, investigación. Pero yo no tengo sangre de dioses, asumo que el que me venció ahorita era un dios. Y pues, bueno... Me dejé vencer y pues ellos esperan es que yo pueda usar ese ítem. Y con ella, pues ya sabemos que podemos usar... Comprar cosas, ¿no? Agrandar la maleta, más vida... Eso es lo chévere. Si pierdes, vuelves acá. Pero los cristales morados sí se conservan. Entonces puedes agrandar tu vida, tu vida, más y más y poder de nuevo llegar y llegar al jefe. Cada vez más poderoso. No sé si por el momento dejar así. Porque la demo parece ser una demo larga. ¿Eh? ¿O qué? Porque pues ya hemos hablado con el señor. No sé si algo cambia de nuevo en el juego. Vamos a intentarlo una vez más a ver hasta dónde nos deja llegar. Voy por una reliquia. Me gustan más las reliquias. Bueno, nuevos monstruos. ¿Esos son como huevos de araña? Oigan, no, no, no. Estas arañas no se mueven. ¡Muéranse, muéranse, muéranse! ¿Qué es un botarañas? Si yo no lo mato, va a seguir botando arañas. Sigue botando arañas. Uy, por fin. Y esos son otros huevos de araña que también explotan. ¿Por qué las arañas están saliendo como con efectos de disminución de velocidad? Ah, ¿por qué? ¿Reliquia? Pero voy a estudiar los huevos. ¡Ah, la telaraña afecta! ¡Wow! Siguen habiendo arañas. La telaraña afecta... ...mi velocidad. Eso no lo sabía. Listo. Interactuar. Crown. Corona eléctrica. Genera 35 daño a todos los enemigos cuando... ¿Reciben daño? ¿O esta que me genera una armadura cuando un enemigo es asesinado? ¡Uy, no sé! Voy a escoger esta. La corona. Quiero probar. Y voy a ir por otra reliquia. No soy pendejo. Parece que es más cuando yo reciba daño que la corona suelta su habilidad, su poder. Voy a ir por otra reliquia. Voy a ir por otra reliquia. Listo. Me dieron algo... ¡Ay! Estas matitas. ¡Ay! Me caí. Corazón. Y interactuemos. Dice... Titan Pauldrons. Más HP. Si se... Recoil. Elfo Guardian. Invoca tres elfos que pueden interceptar magia por ti, pero cada cuanto aparecen. O mejor la armadura. Probemos con los elfos guardianes. A ver qué pasa. Voy a destruir esto. Quiero monedas. No hice... Pronto encontremos monedas. No. ¿Ota reliquia? ¡Claro! ¿Cómo le voy a decir que no las reliquias? ¡Uy! Otros nuevos monstruos. Me gustan. Son unas piedras. Me gusta el diseño de los monstruos. Es una genialidad. Ah, sí. Ya veo que hay como tres laditas rodeándome. Qué chévere porque todo lo que yo consigue y las reliquias que me ponga realmente aparecen equipadas en personajes. A mí me encanta eso. Cuando respetan esos aspectos en un juego. ¡Wow! Más reliquias. Lo que sí es que no tengo buenas magias. O sea, tengo buenas reliquias, pero ahora no tengo buenas magias. Vamos a ver qué reliquia más nos dan. Está la armadura de nuevo o esta que dice recupera 5 de vida cuando entra una puerta. O la posibilidad de invocar enemigos. Bueno, esta me gustó, no sé. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos vamos aquí a mejorar algo? Ah, sí. Sí podemos mejorar algo. Porque podemos hacer esto y mejorar el proyectil. Ya lo tenemos arriba, mirenlo. El proyectil mejorado. Y esto es reroll spurs, ¿no? ¿Para qué? Vamos a ver si hay por acá monedas, que es lo que me llamó la atención. No, nada. Monedas, sí, por fin. A ver, pero sí hago más daño, claro. Pero pues no es mucho. Y ahora nos van a dar una magia. Ahora sí, por fin un cuarto de magias. Ay, sí, miren, salen los fantasmitas. Ay, qué chévere, me gusta. Ese poder está buenísimo. ¿Qué dice esto? Invisibilidad. Ay, poción de invisibilidad. Vamos, arañita. No, no se haga la boba, que usted sabe que... Hay más arañas. Qué chévere. Los esqueletos buscan las arañas. Los enemigos. Interactuar. Recibo el pilar de luz, que dice que es invocación. Se invoca tres pilares de luz que pueden interceptar más magias. Y esta vaina que es el overall skater. Que ni idea, pero vamos a equipar los tres y ver cómo funciona la cosa. No sé, o sea, lo que no entiendo es cómo se turnan los poderes para funcionar. Cómo se turnan, no entiendo. Pero consume mucha magia, ¿saben? Los pilares, estos consumen mucha magia. Me preocupa. La verdad, creo que en este momento no me funcionarían. Me afectarían mucho mi posibilidad de atacar. Sí, están buenos, pero graves. Uy, nuevo. Ah, no, mentiras. Estos no son nuevos. Estos son los que liberan esas maripositas que lo persiguen a uno. Ay, no. No, 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 no. Déjenme en paz, maripositas. Déjenme en paz. Monedas. Y el jefe. ¿Y este ítem qué dice? Todos los ítems en el actual cuarto se venden a descuento. ¿Y eso qué? Mejor usar el de invisibilidad. A ver si eso puede servir contra el jefe, ¿no? Sería bueno tener la invisibilidad. No es invisibilidad, es invencibilidad, parece ser. Bueno, esta vez sí te voy a vencer, bicho hijo de madre. Quiero ver que tu vida se termine acá. ¡Ay! Ah, pero si le puedo disparar a la bola de sangre que él dispara. Y la puedo destruir. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Esta vez lo voy a vencer. Sí, 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 sí. Lo voy a vencer, lo voy a vencer, perro. Venga, para acá. Venga, para acá. Adiós, por fin un jefe vencido. La sangre de Dios. Y interactuar con esto, que nos dan una nueva varita. La roasting hat gun. Que tiene una regeneración de magia muy buena. Y tiene, no sé qué significa esto, o una varita muy básica. No, pues esta está mejor, porque nos dan como dos opciones como tan diferentes. Esta mejor, mil veces. ¿Cómo va a ser tan bobo de no... A ver, es más. Claro, con esta varita todo es mucho mejor. Es más, voy a bajar mis habilidades aquí. No seré tan bobo. Es más, se pueden equipar más cosas, dice. Mire, tiene unas habilidades todas súper extrañas. A ver, yo puedo mover esto acá. Y colocar... ¡Ay, sí! ¿Esto para qué será? Pero no me deja disparar. No, esto es para otra cosa. Pero no entiendo cómo funcionará. ¿Esto será acá? ¿Esto será aquí donde se pone eso? ¿Los encantamientos? No, no veo que sea eso. Ah, mira, los encantamientos se ponen antes de, para que haga el efecto de la habilidad. Que es lanzarse varias a la vez. Mi pregunta es, ¿será que aquí ahora sí podré usar el pilar? Uy, bueno, así se gasta bastante. Se sigue gastando bastante HP. No, dejémoslo por allá, quietico. Y vámonos a monedas. Guau, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no. Claro, asumo que quieren que yo muera para poder ir a donde el viejo y usar las nuevas habilidades. Que se supone que con la sangre de dioses yo puedo hacer nuevas cosas. Si vieron ese rayito que cayó, fue mi corona haciendo efecto. ¡Uy, esas serpientes están raras! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! Nuevo, nuevo monstruo. Uy, sí, me desaguantan mucho. Oigan. Yo tampoco tengo una mala puntería. Listo, ya. ¿Y la máquina esta sí les hace daño a los bichos o no? ¿A los que se paren ahí? ¿O sea, los quema o solo a mí? ¿Ya puedo disparar la máquina? Qué bien, recupere vida. No, no, como que no la puedo destruir, no puedo destruir la máquina. No, no se puede destruir porque si no se hubiera destruido ahorita mismo. Listo. ¿Monedas y un cofre? ¡Ay, este cofre me hizo daño! Me dio vida y me dio una maldición. Pero no sé qué maldición era. Una cuarto de reliquias. Creo que la desventaja de este proyectil es que si se divide así, no le puedo pegar directamente a los enemigos. Es que es tan chévere. Uno le dispara y se van convirtiendo en más pequeñitos, más pequeñitos, más pequeñitos. Pero muy chistosos. Aquí a este pendejo. Pero yo sé que después de este va a llegar otro. Eso no os crean. No se los dije. ¡Qué bichos tan grandes! Y aparte disparan. Disparan cosas. ¡Guau! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se destruyeron así? Cosa tan rara. Reliquia. Recubre, recupera cinco de vida cuando entra una puerta. Genera, ¡ay! La corona eléctrica nivel dos. O sea, puedo mejorar la que yo ya tengo. ¿Ah, será eso lo que hizo que los matara? Cuando me dispararon. ¡Uy! Entonces me llevo la corona. Sí, subí a nivel dos. Y un cuarto de magias. ¡Claro que quiero magia! ¡Guau! Este demo es súper larga. Nunca pensé que iba a jugar una demo tan larga. Pero es que el juego está entretenidísimo realmente. Promete mucho. El juego va a salir ahorita. En noviembre. Entonces imagínense. ¿Qué es esto? ¿Remove qué? ¿Remove qué? Pero dice que diez de vida. No entiendo. ¿Diez de vida de qué? No me está gustando mucho el poder así, video. Porque se hace más complicado de... ¿What the fuck? Esas cositas protegen a ese bicho. Ah, sí. Cuando tocan mi... Mi coronita. Los destruye a lo que... ¡Ay, Dios mío! Ahora estas maripositas que me fastidian. Quiero ver es para qué sirve esto. Dice altar. Remueve una maldición... ¡Ah! Existente. Pero pues no tengo ninguna. Ok. Vamos a ver qué magias hay. Vamos a ver qué magias hay. Fuse. Proyectil. Spell. Damage. En 30. Entonces vamos a bajar este. Lo vamos a colocar acá. Y este aquí, sí. Proyectil. Encantamiento. Encantamiento. Creo que uno solo puede llevar un proyectil y varios encantamientos. Es lo que estoy entendiendo. O sea que por ejemplo yo podría cambiar este por este. Ah, ese es el que... Hace que rebote. Ese es el que rebota. O no, a ver. ¿Cuántos encantamientos puedo tener? O este puede ir dividido. ¿Por qué? Ya no se divide. ¿Por qué? Originalmente se dividía. Ah, si pongo varios es que hace... Entonces si pongo por ejemplo el fuse. Se divide. Sale un fuse y un... Ah, entonces si pongo este por ejemplo. ¿Saldrían tres? No, pero ahora rebotaría. ¿What? Esa parte sí todavía me queda muy difícil de entender. Voy a otra cuarto de reliquias. Porque esta parte es la que yo todavía no comprendo muy, muy bien. Es que bien. Estos rayos hacen bastante daño. Sí, hacen bastante daño. Pero también los bichos me están haciendo a mí mucho daño. Eso, muérate, muérete, muérete, muérete. ¡Uy! ¿Esa araña aguanta mucho? Por fin. Otra reliquia. El ojo, por fin. Ah, ¿qué hago? Es que el ojo ayuda mucho, claro, a recuperar vida. Bueno, podemos ir al este de la bruja. Mejorar cosas. Oh, el cuarto de magia. No, vamos aquí. Quiero ver si puedo mejorar. Ah, pero no, porque no tengo las... Necesito tres de cada uno. Entonces aquí es para... Ah, pero aquí puedo re-rolear magias. Entonces vamos a subir esta. Vamos a re-rolear el pilar. Nah. Este encantamiento... ¿Podríamos re-rolearlo? Penetración de magia 1. Me gusta. Y este también es un encantamiento. A ver. Entonces mi pregunta es si yo, por ejemplo, coloco este como proyectil. ¿Qué va a pasar? Y este también como otro proyectil. Bota de los tres. De los tres tipos de proyectiles. ¡Qué bien! Me gusta. Esto. Está genial. Sí. Me gusta. Me gusta, me gusta. Oiga, y esto yo no sabía que acá había un cuarto. ¿Qué más hay acá? Esto también se puede usar. Fusión. Fusión a cuatro magias para crear una de mayor nivel. Ah, pero ahí sí toca cuatro magias. No importa si no son las mismas. Una tienda mágica. Vamos a la tienda mágica. A ver qué hay. Puedo agarrar 30 puntos de armadura. Una llave para abrir cosas bloqueadas. No, tengo una. Agrega 10 puntos de armadura. ¡Guau! ¡Qué proyectil tan chévere! Pero, ¿cuánto me vale? ¿13? Al fin, ¿cuánto me vale? Uy, pero consume mucha de... Mucha... Mucha magia. ¿Esto qué es? ¿Una invocación? Autonavegación. Ah, mira. Esto hace que los proyectiles vayan en la dirección... ¡Guau! La daga de chamán. Pero esto es qué? Un tipo de... 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 Vara, ¿no? De vara mágica. Oiga, me gustó mucho esta. Voy a comprarla. Mi pregunta es... ¿Cómo la equipo? A ver si la equipo... ¿Qué va a pasar? A ver. Solo disparo de a uno... Pero... Se supone que se van a dirigir hacia el enemigo, ¿no? Eso va a ayudarme mucho. Pero mi pregunta entonces... ¿Para qué es estos espacios? Dice... Post slot. Carga 20 puntos para cada año. No entiendo. ¿Cómo se usan esos post slot? Me gustaría saber. A ver si, por ejemplo, pongo esta acá en el post slot. No, no me ayuda. En nada. No sirve. No sé cómo se usarán esos post slot. Pero bueno, vamos a... Cuarto de monedas. Para ser una de mis manos nos están dejando jugar bastante. O sea, de nada de modo... Nunca te van a dejar llegar tan lejos. La verdad. Qué chévere. Se autodirigen. Me gusta. Me gusta más esta habilidad de que se autodirijan. Porque esquivan todo tipo de... Uy, Dios mío. ¿Qué me están mandando? Claro, cada vez se pone esto más pesado. Ay, caramba. No, 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 no. Mi vida. ¿Y esto qué? Maldición. Dice. Incrementa... Los daños de trampas a ti y a tu equipo en 100. Pero me dieron monedas y una llave. Vamos de nuevo a la tienda. Tomando en cuenta que nos dieron tanto o qué. Otro cuarto de monedas. Para más monedas, puede ser. Claro, así puedo rápido redirigir mis poderes hacia las arañas. Y evitar... Ay, Dios mío. Evitar estas maripositas. Ay, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Uy, es que... ¿Quién está botando? Ah, es ese bicho de allá. Ese bicho de allá es el que está botando a las maripositas. Uy, botaron una llavecita. Ah, miren. Las llaves son para esos cuartos. Uy, un jefe. Pero este jefe es diferente. Mire, dice... Ahora sí es jefe. Pero venga. Esta llave, o sea, nos puede dar algo. Mire, se los dije. Frantic action. Maldición. ¿Pierde una moneda cuando hace daño o cuando recibe daño? Creo que cuando recibe daño. Pero a cambio, pues, esa reliquia dice que genera un misil mágico que sigue... Que sigue a tu enemigo hasta que lo mata. O este dice... Desbloquea el reconocimiento de las puertas. Pero dice que se inmune a las espinas y al veneno. Este. Quiero el este. Vamos a ver. ¿Saben qué es lo que me preocupa la vida? Tengo muy poca y pues aquí es solo un enemigo. Así que tengo que aguantar. Ah, este sí es un jefe. Se nota. Mire. Caminito y todo para llegar a él. Ay, no. Por eso ya me dio. Caotic word craze. ¿Qué significa esa palabra? Tiene mucha velocidad. Rebota, rebota. Ese bicho rebota. No. No. Uy, qué nivel de poder. En momentos así sí serían necesarias las botas. Nunca me preocupé por la velocidad de movimiento. Hasta este momento. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la demo. Porque creo que la demo es para vencer precisamente a ese jefe. Ah, miren. ¿Ven? Las reliquias de dioses no se pierden ni siquiera. Y las moradas pues ya lo dijimos. Que tampoco se pierden, ¿no? Esta ni mucha velocidad solo se la pasa espirando conmigo. Y esta. ¿Qué es lo que me ayuda? Ah, bueno. A mejorar cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya podría yo mejorar mi vida. Creo. Claro. El máximo de vida, por ejemplo. O las monedas iniciales, por ejemplo. Así aumentaría mi vida. Uy, a 70, por ejemplo. Imagínense. Eso se ve muy bueno. Y este cuchito, según él, con las reliquias. Ah, pero necesito 97 para... Ah, pero es que está bloqueado. Es porque la demo no me permite probar esas cosas. Pero asumo que con eso uno puede hacer cosas maravillosas. Pues bueno, amigos. Yo creo que dejamos hasta aquí la demo. Está maravilloso este juego. Se nota que muy adictivo. Un estilo roguelite. De estos que repites y repites. Pero cada vez vas con mejor decisión. Más poderoso. Te vas mejorando. Y cada vez va a ser mucho más fácil enfrentarte, por ejemplo, al jefe. Me gusta. Está muy bonito. Y bueno, pues eso es todo, amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Que me ayudan mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.